¿A qué está su ban, pues, viejos? ¿Cuatro de dos? No me ganó. Y así dice que me gana, viejo. Yo le puedo ganar con los estes cerrados. Miren acá. Supuestamente yo estaría snipeando su cochino. Su cochino string. Acá lo hubiera... O sea, le hubiera quitado el war. ¿En qué momento voy y le quito el war? ¿A qué está su ban, pues, viejos? ¿Cuatro de dos? Ni siquiera están farmeando. ¿Crees que ese storco chino que me ganó con mi oracle me pudo ganar a mí? Mira, estaba farmeadazo él. Acá cambian las cosas. No me ganó, ma. No me ganó. Y así dice que me gana, viejo. Yo le puedo ganar con los estes cerrados. Ya, miren. Vamos a ver la partida ya de acá. Ya, miren. Les voy a hacer el replay ya para que... Todo el mapa ha estado guardiado y yo lo he dominado. Saludos para ti, Diego L. Miren. No, la flaca no ha jugado a Dota. Pero él es la flaca de mi amigo. Man, miren. Acá les digo, miren. Supuestamente, si yo snipearía a su war, tengo el sentry. Miren. Miren mi perspectiva de jugador. Miren, miren, miren. Miren mi perspectiva de jugador. Miren mi perspectiva de jugador. ¿Dónde plantea el sentry? Abajo. ¿Ok? Miren. Mate al courier. Todo va acá. Ya. Matamos arriba. Supuestamente... Ahora vamos a poner ya. Free cámara. Si yo hubiera snipeado su string cochino, hubiera sabido que acá tenía un war. Pero no. O sea, no sabía. Yo no sabía que tenía war. Hasta que... O sea, ¿en qué momento me doy cuenta que yo este... Espera. ¿En qué momento yo me doy cuenta que tiene war? Porque no sale en este campo. No sale. Tenía para mi bota. Y si yo, o sea, snipearía su... Esto. Obviamente me compraría el sentry y ya está. Pero no. Miren. Miren. Ahí recién me compro el sentry. Y miren, estábamos matando a todos. Y ahora miren. ¿Él tiene acaso otro guardia? ¿Acaso yo lo he snipeado? Miren. Miren mi posicionamiento del oracle. Si seguíamos dominando la partida. Miren. ¿En qué momento me ves snipeando? Al Tinkerman yo lo mato con mi oracle. Y yo he roto todo el mapa. Yo no soy estable en una sola línea. Ya. O sea, ¿en qué momento me ve que yo estoy snipeando su cochino string? Aquí está su war, mira. Ahora, que su support si no sepa dónde poner su war, no es mi problema. ¿Ya? Acá yo tenía mi war perfectamente. Acá la había posicionado war. En ningún momento me compró otro sentry. Yo tengo mi war. ¿Dónde pongo sentry? Acá pongo sentry. Él me desguardió. Yo le pregunté inclusivamente. Creo que me ha quitado el war. Entonces, yo le pongo acá el war. Porque acá me había desguardado por ejemplo. Le he puesto el minuto 4. No se va a ir tan rápido el war. Es obvio, ¿ok? Miren acá. Si supuestamente yo estaría snipeando su cochino. Su cochino string. Acá lo hubiera. O sea. Le hubiera quitado el war. ¿En qué momento voy y le quito el war? Ahí sigue su war. Pero voy a mutear esto. Ahí sigue su war. Ahí sigue su war. Ahí está. Yo no estoy snipeando nada. Mira mi oracle, hermano. Y por acá, ¿sabes qué es lo más cabrón? Que cuando ya. Yo me desconecté. Fue porque. O sea. Yo de madrugada atiendo Kailan. Y me habían pedido unas cosas. Y ya. Y obviamente yo tuve que desconectarme. Y ahí es donde los teclados. Que estaba en mi stream. Me dijeron. Que rica pantallada. Mira por acá. Por acá me desconecto. Y me desconecté como dos minutos y medio. Por ahí. Ya. Yo ni siquiera estaba pantallando. Mira. Acá está su war. ¿En qué momento le pongo sentry? Dime. ¿En qué momento le pongo sentry? ¿Le pongo sentry? Dime. Esto es snipeado acá. He snipeado este war de acá. Ni un momento. Mira donde pongo yo el sentry. Supuestamente si yo estaría snipeando. Acá hubiera puesto el sentry. Acá hubiera puesto el sentry. Acá hubiera puesto el sentry. No acá. Ok. Esos dos. Ya mira. Por acá le estamos dominando. Y por acá me desconecto. Acá yo me desconecté. Porque dije que tenía que cobrar unas huevadas. Y miren acá lo que hacen los cabros. O sea mira. Matan a mi Queen of Pain. Matan a dos de mi gente. Que yo recuerde. ¿Ves? Mira. Matan a mi Queen of Pain. Matan. Mira. Siguiente pauseando. Y matan a mi luna. ¿Y dónde yo les escribo? Y en ningún momento yo le he snipeado el war. En ningún momento. Y para eso. Mira cuánto iba mi oracle. Mi oracle iba 8 de 0. 8 de 0. 8 de 0. 1 de 10. 3 de 2. 3 de 1. El único fin de viejo. Voy a dokear. Man. Yo todo. Todo lo tenía guardado acá. Mi centre ahí. Mi war acá. Mi war acá. Mi war acá. ¿Dónde? ¿En qué momento? ¿En qué momento? Yo he snipeado el war. Vine a hacerme mala fama todavía. ¿Qué? Qué rica apantallada. Mira por acá. Por acá me desconecto. Y me desconecté como dos minutos y medio. Por ahí. ¿Ya? Yo ni siquiera estaba apantallando. Mira. Acá está su war. ¿En qué momento le pongo sentry? Dime. ¿En qué momento le pongo sentry? ¿Le pongo sentry? Dime. Esto es snipeado acá. ¿He snipeado este war de acá? Ni un momento. Mira dónde pongo yo el sentry. Supuestamente si yo estaría snipeando. Acá hubiera puesto el sentry. Acá hubiera puesto el sentry. Acá hubiera puesto el sentry. No acá. ¿Ok? Esos dos. Ya mira. Por acá la estamos dominando. Y por acá me desconecto. Acá yo me desconecté porque dije que tenía que cobrar unas huevadas. Y miren acá lo que hacen los cabros. O sea, mira. Matan a mi Queen of Pain. Matan a dos de mi gente que yo recuerde. ¿Ves? Mira. Matan a mi Queen of Pain. Matan. Mira. Sigan despauseando. Y matan a mi Luna. ¿Y dónde yo les escribo? Y en ningún momento yo le he snipeado el war. En ningún momento. Y para eso. Mira cuánto iba mi Oracle. Mi Oracle iba 8 de 0. 8 de 0. 8 de 0. 1 de 10. 3 de 2. 3 de 1. El único fin de viejo. Voy a dokear. Man. Yo todo. Todo lo tenía guardado acá. Mi Sentry ahí. Mi War acá. Mi War acá. Mi War acá. ¿Dónde? ¿En qué momento? ¿En qué momento yo he snipeado el War? Vine a hacer mi mala fama todavía. ya